Hola amigos, ¿qué tal? Les voy a dar la conferencia de lógica. Si así fue, así pudo ser. Si así fuera, así podría ser. Pero como no es, no es. Eso es lógica. Lewis Carroll Definición de lógica Ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. Modo de pensar y de actuar sensato de sentido común. Etimología Del latín, lógica, que a su vez deriva del griego, lógicos, de logos, razón o estudio. Antivalor Irracional ¿Qué es que no es racional o que no tiene capacidad de pensar o razonar? En efecto, en la concepción usual de la racionalidad se identifica sobre todo con la lógica y con el consentimiento científico, sería pues, en la ciencia en un sentido amplio, en donde por excelencia encarnaría la racionalidad humana. Esto quiere decir que la irracionalidad es lo contrario de la racionalidad, que esto deriva de la lógica, que gracias al razonamiento nosotros somos unas personas lógicas. Abuso del valor Uno de los más grandes abusos y probablemente el primero es pensar que la lógica puede resolver todos los problemas que los otros métodos no pueden resolver. Esto es completamente falso. La lógica es tan solo una alternativa para modelar lo incompleto de la información y lo impreciso de una observación, y nada más. Antecedentes 1. Juan Donner Scott 1266-1008 Una de sus obras con mayor difusión fue el Tratado del Primer Principio, en el cual trató de probar la existencia de Dios, utilizando la lógica deductiva en el terreno metafísico. 2. Guillermo de Ockham 1288-1349 Al igual que Donner Scott Ha sido considerado como la menta utópica más grande de la Edad Media de los pensadores de la escuela frasiciana. En sus razonamientos hizo frecuente el uso del principio de economía de entes. 4. 3. A finales del siglo XXI, los matemáticos se preocupaban en buscar en la lógica un fundamento para sus conceptos y procedimientos. Los trabajos de Hotlock Frey, 1848-1926, estuvieron entre ellos. Aportó la distinción entre variables y constantes. El concepto de fusión de lógica y el uso de los cuantificadores se considera el padre de la lógica moderna. Francisco Bacón, 1561-1626 En sus trabajos insiste en la importancia del método inductivo, dándole nuevos fundamentos en su nombre, Nobut Organum. 5. Se considera indicador de la lógica moderna a Lendis, quien fue el primero en formular la idea de un cálculo lógico. Precursores 1. Demócrito, en griego, Demócrito, Aldera, Tracia, C460ac, C370ac. Aristóteles, 384ac, C322ac. Demócrito, estudió los problemas de la inducción, las analogías, la hipótesis, así como la definición de conceptos. Fue el primero en usar el término lógica, razonamiento y primero en definir la axioma, enunciado aceptado como verdadero sin necesidad de comprobación. Afirma la razón suficiente. Nada hay que surja sin causa. Características Concepto, Juicio y Razonamiento Concepto Son las unidades más y mucho más básicas de todas las formas de conocimiento de la humanidad. Juicio Facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. 3. Razonamiento En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consistente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Formal Se ocupa del análisis de razonamiento y del uso del lenguaje atendiendo a sus elementos formales o sintácticos. Le interesa el razonamiento a nivel conceptual o de significado. Retórica Estudia el razonamiento en su calidad de persuasión, o sea, infundir en los demás utilizando reglas. Semántica Semántica Estudia la relación entre el signo lingüístico con la realidad y reglas que aseguran una significación exacta. Hermenéutica Hermenéutica Que se encarga de determinar un significado sobre las palabras de un texto con base en el arte de la interpretación. Pragmática Es la disciplina que estudia la relación entre el significante y los contextos. Se emplean oraciones ya que puede tener un sentido literal, irónico o sarcástico. Tipos Natural, científica, formal y material. Lógica natural Es aquella que toda persona asimila por la experiencia sensible. Es el empirismo más primitivo. Nace de la razón innata del ser humano y se ejecuta a modo de prevención. De allí el dicho, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Se presume que si bien las personas son permeables de rescindir en sus errores, se considera que aprenden de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Luego por lógica natural efectúan las prevenciones necesarias. Lógica científica Es la que sirve de la experiencia demandada de la lógica natural, pero además adquiere la razón, generando planteos de todo lo existente, siguiendo el famoso dicho anónimo de la piedra. El hombre por lógica natural evitará pasar por el camino en el que está piedra para no tropezarse, pero a su vez establecerá por medio de la lógica científica por qué esa piedra le genera el traspío. Lógica formal Es el contrapunto de la lógica material, aborda el estudio de la capacidad del razonamiento desde el aspecto más adecuado, y desde la lógica pasiva en cierto punto, ya que es reacia a los cuestionamientos. Lógica material El objetivo de la lógica material es basarse en la validez de un pensamiento determinado, siguiendo la realidad. Lógica material es una lógica activa, ya que se cuestiona y va más allá, dejando lugar a la incertidumbre al no concluir sin dudar. Ventajas Resuelves problemas Para razonar al cerca del mismo utilizamos la lógica. Razonamiento más ágil al tomar alguna decisión. Se utiliza en la vida diaria. Desventajas No se utiliza la imaginación, se podría decir que es la única desventaja. Elementos Premisas o proposiciones Enunciados que ofrecen como base informativa puede verificarse si son verdaderos o falsos, pero siempre tienen que estar correctamente planteados. Las premisas se unen por conectores, disyuntiva y conectiva. Y la lógica se rige por la ley de principio de contradicción. Nada puede ser a y no al mismo tiempo. Conclusión Enunciado que se deriva de las premisas, tiene que ser válido si está bien deducido. Si no, la conclusión no es válida. Aplicaciones Darte cuenta de los errores de tus razonamientos, llevándote a tomar mejores decisiones. Detectar malos argumentos de otras personas, facilitándote evitar que seas engañado. Anticiparte a conflictos que tendrás que afrentar tarde o temprano, haciéndote tener mayor tiempo para analizar las tus opciones. Ejemplos Si te dicen que todos los hombres son mortales y tú eres un hombre, entonces sabes que por lógica tú eres un hombre mortal. Cuando ves el sol por las mañanas, por lógica dices, ya es de día. Frases Frases Siempre he creído en los números, pero en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? Se preguntaba. Nobel Young Nash He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelvo a empezar. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Se respondió a la pregunta anterior. Nobel Young Nash En cuanto a la lógica, sus ilogismos más bien reciben para explicar a otros las cosas ya sabidas para aprender. René Descartes Reflexión ¿Ya lo pensaste? Se tiende a utilizar la lógica en situaciones comunes. Al cruzar una calle, al ver un semáforo en rojo, cuando el cielo está nublado, al ver el sol, simplemente, por lógica, sabemos que es de día. Todas las personas tienen una idea clara de qué es la lógica y qué casos se implementa. Lo que pocos saben es que ésta pertenece a la filosofía. En otras palabras, la mayoría de las personas realizan la filosofía práctica y ni siquiera se dan cuenta. Aquí en donde vemos que la clase de filosofía no es complicada, sino que el hecho de no tener claro qué es la filosofía, caemos en este error. Video Conclusión Los principios del movimiento de operaciones de la mente. El objetivo de la lógica, que son los actos y operaciones de la mente, no sirven para que el entendimiento llegue sin error a la verdad. Pero este sistema y orden tiene como objetivo la rectitud, la corrección del entendimiento en su marcha hacia la verdad, por lo que la lógica debe entenderse como la ciencia de la rectitud de las operaciones y actos del entendimiento o de la mente. Como inicié me despido, yo fui Jennifer Eunice Rodríguez Ramírez, alumna del CBT-103, de la especialidad laboratorista químico del grupo A, VQ, en primer. Si así fue, así pudo ser. Si así fuera, así podrá ser. Pero como no es, no es. Eso es lógica.